Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Ana, encantada de estar contigo. Los grados se abrieron en todas las comunidades de España y entonces había gente que quería preparar estas pruebas pero no había profesores especializados en esto y entonces me escribían al blog porque yo que se preparaba, pensaba que ya tenía unos caminos y me escribían al blog que si por favor podíamos hacer y tal y fue animada por ellos por lo que crecé por Skype, luego por Facebook y finalmente con Fagra porque yo le comprecé unas herramientas didácticas muy interesantes que enriquecen muchísimo la metodología. Les voy a enseñar por ejemplo algunos de los dibujos pues mira, este son los planos de un sofá que es un croquis acotado con las medidas para luego por ejemplo hacer perspectivas por ejemplo esta que te voy a enseñar es una perspectiva isométrica con las acotaciones con las medidas y al final lo que solemos hacer son proyectos y por ejemplo este que es un, bueno eso el sofá ya instalado en un showroom con las luces ese es el dibujo final ¿no? ese ha sido un proceso que se lleva hasta ahí ¿no? Sí, es el ejemplo luego hay alumnos por ejemplo que quieren aprender moda entonces pues enseñamos a dibujar tiburines inicialmente con las luces las protecciones, las poses más elementales y luego pues ellos ya empiezan a dibujar y hacer sus fricciones ¿vale? esta es otra opción otra serie es el diseño arquitectónico de esta es la herramienta elemental adentro que bueno es esto que está basado en construcciones prismáticas dibujos en el cómico de brictua porque por ejemplo podemos hacer cosas de estos procesos ¿no? si yo, yo no quiero, mi alumno quiere hacer una foto de cómo se empieza de cómo voy añadiendo detalles cómo se hace cualquiera de las cosas del proceso que pueda ir copiando el proceso y tenerlo y luego puedo utilizarlo también puedo compartir pantalla de manera que puedo enseñarles presentaciones de arte, de diseño puedo compartir vídeos con ellos entonces bueno pues es una herramienta muy, muy enriquecedora ¿no? aparte que yo tengo que crear los contenidos específicos que siempre los tienen ellos antes de la clase pero pues es muy práctico porque uno comparte los eventos y uno se escucha música porque a ver, para dibujar necesitas tiempo por ejemplo un proceso de interpretación o un proceso creativo necesitan unos conceptos luego hay que hacer unos planos 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 y luego nunca la clase o sea es muy dinámica podemos hacer primero algo de conexión de dudas o después podemos hacer la presentación hablar un poco de diseño o de arte o sea que hay casi parte teórica parte práctica entonces si no requiere ese tiempo porque si no no habría suficientemente espacio para poder no, eso ha sido muy enriquecedor más que enriquecedor porque, a ver, lejos de que me resulte complicado ganas mucho porque el contacto parece mentira pero es muy directo con la persona con la que estás tratando entonces te piden unas que vienen cosas y tú se las vas entonces es simplemente estar escuchando lo que necesitas no veo eso, necesito dolor pero he entendido aquello y tú se lo vas dando entonces si no se diferencia mucho y yo no he encontrado de pasadas digitales simplemente es sacarle el mayor partido a las herramientas que han tenido en los digitales y ahora lo son pero nada más Tengo algunos niños, por ejemplo, esta mañana estoy diciendo que una línea que está en tribuneos yo me di cuenta de que los alumnos tenían muchas más dificultades a la hora de generar ideas de desbloquearse los grupos creativos de organizarse su tiempo, por ejemplo que a la hora de hacer una técnica una técnica la aprendes y ya está entonces pues empecé a escribir también para mi tesis doctoral que estudia en torno a esto y en tres pues es que al final pues tengo un libro que además es muy aplicable a la vida cotidiana porque aprender a utilizar el tiempo adecuadamente aprender los recursos que tienes cotidianamente mejorándolos todo esto se puede aplicar a esos creativos de dibujo, de pintura pero si se puede aplicar perfectamente la vida cotidiana es muy importante Estamos utilizando la herramienta que a lo mejor no lo hemos comentado antes precisamente la herramienta de Hangouts si, de compartir pantalla vale se supone que ya tendrías que salir si, 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 se ve perfectamente ya más estás cambiando vamos a navegar a través de la web para que tú veas como esta es la hojada si en la que bueno pues explica en una forma bastante visual cuáles son las cosas más importantes que ofrezco a mis amigos si, si a partir de ahí pues los los menús aquí se abren los menús de los objetivos fundamentales que tienen ellos que es la prueba específica de todas esas escuelas ¿no? de ampliar ingreso luego está un poco el de las tres de un clases que te explica pormenorizadamente que consiste pues todas esas clases de creatividad de cultura si y la por ejemplo de alumnos te puede enseñar que se carga rápido el de los pues de los alumnos está muy bien estructurada eh se ve muy clarita un poco voy a compartir pantalla otra vez por tipo vale voy a enseñar esto a través de esto de acá me imagino que tú eres artista o sea con todo con lo que has estudiado lo que muestras y demás pues tienes y esta es tu lo que más me gusta es pintar eso también lo que más me relaja lo que más me me gusta es estudiar y bueno pues esta web la es esta sí que la he hecho yo ajá la diseñé pensándos en que había que mostrar de alguna forma esos cuadros que son fluorescentes y que bueno pues hemos utilizado esta manera de que se vean con luz fluorescente entonces ¿ves? o sea si yo pongo el ator encima se ve el cuadro como queda con luz fluorescente y sin la luz pues como quedaría así pero esto lo puedes ver en una página web pero en una exposición física ¿cómo se ve esto? pues es muy fácil dada porque lo único que hay que hacer es poner luces negras a ver las luces negras son las luces de discoteca ¿vale? y entonces bueno con esas luces si las alternas son las luces normales de la sala lo que pues bueno pues es es un juego entre las entre las luces y moras dependiendo de handbook negra o sin luz negra que interesante o sea handbook es muy fácil de identificar entonces tampoco hay que tener una base muy amplia tecnológica entonces no es tanto una base tecnológica como las ganas que tengas de hacerlo bien de contactar con tus alumnos adecuadamente de darles lo que realmente tienen entonces bueno si yo tuviera que asumir diría cuatro cosas primero que escuchen a los alumnos lo que quieren sus objetivos que se lo pregunten que se los den y les ayuden a conseguirlo esto a veces no lo planteamos segundo yo diría que estén listos presentes a mejorar y y a cambiar sin miedo porque el cambio a veces nos da como un poquito de no o sea el cambio es una posibilidad buenísima para aprender aunque sí seguirán dificultades momentáneas pero normalmente es muy positivo ajá yo diría que cuidarán los detalles los detalles son importantísimos porque generan lo que yo diría que es lo cuarto importante que es la confianza que depositen en ti no solo tus alumnos y las personas de tu forma profesional o las personas de tu forma familiar o de amigos esas cuatro cosas escuchar mejoras y cambiar estadísticos para el cambio dar los detalles y tener general confianza en la gente que te rodea yo creo que esas cosas más allá de la tecnología yo creo que es mejor bien mucha suerte con todos tus tus proyectos pues nada muchas gracias a ti venga me he saludado gracias